¡Gracias! No he bebido, no me he drogado, el 24 de septiembre me festequé, 26 años y me acabo de festejar 20 años de que ya no sé lo a mi viejo, gracias a Dios. ¿Por qué es un festejo el que tú cambies y no por los demás? Cuando te hartes de haber sufrido, cuando te hartes de vivir de la guerra. Pero no sabes nada porque ignoras quiénes son tus enemigos, llegaste ciega, sorda y muda, entonces no estamos capacitadas para estar despiertas, aparentemente vemos, pero estamos ciegas. ¿Qué difícil es esta enfermedad? Yo quiero felicitar al grupo Despertar por sus 17 años, no es fácil mantener un grupo abierto, son 4.600 egos de cada ser humano. Imagínate máquinas humanas, pareciera que estamos vivos, pero todos estamos muertos, pinches máquinas, compitiendo a ver quién está mejor y vivimos de la bien. Pero bueno, es parte de la locura que se vive, es parte de la locura que se vive, compañeros, porque si no vives tu locura, no te curas, solamente a través de tu locura, de tu misma locura te vas a curar. Compañeros, compañeros, yo llegué muy ignorante a un grupo, yo bebía por miedo, yo siempre el miedo, la ira y el amor, pero casi no voy a tocar el amor, porque lo traigo extraviado. Más bien sufro de posesiones, me posesiono, más no amo. Eso. Mi pedo es la posesión, ahorita te platico, no estoy poseída, güey, imagínate, hijo de su pinche madre, que no me posesione de un pendejo, que no me posesione de una casa, que no me posesione de un grupo, que no me posesione de un grupo, que no me posesione de un pinche perrito que se muere, ay, ya sácate de la beca, pinche comediante. Entonces, compañeros, pero todo lo tuve que aprender, todo fue aprendido. Entonces, de alguna u otra manera, pues, tuve una mamá muy neurótica, tuve una mamá muy enferma, que lo único que me transmitió fue miedo. Desde niña, me daba miedo la oscuridad, desde niña me daban miedo las alturas, desde niña me daban miedo que alguien me viera mi cuerpo. Siempre fui muy miedosa. Yo tenía que beber para irme al hotel con un buen. Si no bebía, no me iba a irme al hotel con él, porque me daba miedo el rechazo. Por eso, mi mamá. Entonces, compañeras, yo no sabía de este pinche gigante del alma, que desde niña se posesionó de mí, cabrón, ¿no? Yo no tenía miedo al barrio, vengo de Tepito, yo no tenía miedo al barrio. Por eso, a los ocho años de edad, agarré las personalidades del mario. Eso, Tablas. Vamos a hablar todo lo que fuiste adquiriendo, porque tú no eres tú. Todavía no eres tú. Aún en el grupo, quieres invitar a tu padrino, a tu madrina, ya la viste de verdad. Hacen diositos ajenos, por bueno. ¿Por qué hablas de Dios? Cuando nunca lo has sentido. Sácate a chingar a tu madre, porque le lloras a una verga aventurera. Entonces, compañeros, pues con toda esta ignorancia, con todo este miedo que mi madre me mete, en la religión donde nos llevaba, pues también pinches paradigmas mentales, que las mujeres no deben de usar pantalones, que las mujeres no debemos de ver la tele, que no debemos de escuchar la radio, que porque son canciones paganas, que no debemos de usar pantalón. Así cuando te van confundiendo que te traen en religiones, pues no, porque tu mamá no sabe ni qué pedo con su religión. Así un chingo de ignorancia, las cadenas generacionales. Las cadenas generacionales, cabrón, ¿no? Entonces, mi madre nos llevó a un templo pentecostés, de repente nos internan un entrenado de monjas, ahí yo tenía miedo, nos hablaban que de la madre fría, una madre que ya había muerto y que se aparecía, tantas mamadas que la gente habla de espantos, de por sí no te gusta pararte al baño en la madrugada, por miento, de por tu mamá. Y luego te dicen que espantan menos con el amejo. Y te orinas en la cama hasta los 18, hasta los 10 años. Te orinas, cabrón, pero casi de esas mamadas no se han en los grupos. Y menos si ando toda disturbiada con un pendejo del grupo. Porque llega hasta el grupo y ahora lo que se alimenta es el ego. El miedo y el ego es lo mismo. El miedo se convirtió en ego. Y entonces, compañeros, yo era muy temerosa, tanto que me comía las unitas, tanto que me tapaba la cabeza cuando estaba todo oscuro. No me gustaba, a pesar de que estaba yo subando, me tapaba con las cobicas, cabrón. Me daba miedo la oscuridad. Yo ya veía cosas, por eso me acepto una enferma loca. Yo sí me acepto loca. Todo puteadísima, puteadísima, maloico de la vida. Yo ya veía cosas en la... Así, en la casa, veía una sábana negra, dos ojos brillosos. Es cuando ves a tu viejo, porque guapo, no, mami. Cachinuelo. Es como cuando a ti mi verga te da. Y no sé, la... No, hombre. Duro con esas cabronas. Dale, dale. Ahí las tienes. Entonces, compañeros, pues es parte de la locura, cabrón. Y además, llegas al grupo y no te apadrinas, porque a los tres meses ya eres madrina. Cuando me quedas así, no deja de chiquito amarga. Yo no sé por qué pusieron esa palabra de madrina. ¿Cómo nos rompe la madre, güey? ¿Cómo empiezas en un autoengaño? No, fíjate, ¿eh? ¿Cómo desde niña vives en un pinche autoengaño? Empiezas a caminar así y te pones tatuajes porque piensas que les transmites miedo a los del barrio. Empiezas a hablar como el chivo, empiezas a hablar como la cuata, empiezas a hablar como la parafera, como lo iza. Empiezas así. ¿Qué trazo a mi carnal? Soca pandarias iguales, vas que te pedorreas, chingas a tu madre, puto novia, ¿sí? Vaya, vaya, sacubaya. Y empiezas a hablar como toda esa gente, cabrón, ¿no? Empiezas a crecer rápido, cabrón, ¿no? Bueno, de tamaño, porque nunca creciste. Pinche vieja infantilón de chica de cubana. No me veas, mamá. Nunca creciste, te creaste a los siete años de edad, cabrón, ¿no? Y yo sí, yo sí confirmo y reafirmo que me quedé a los siete años de edad. Y te voy a decir por qué. Porque en el internado de madres, yo todavía alcancé a llegar en el espíritu. Fíjate, ¿eh? A mí me encanta estarme analizando. Porque cuando eres espíritu, no sufres. Porque el espíritu no sufre. El que sufre es el ego. Porque ni siquiera sufres tú. Te llamas él y te apellidas Soberga. Deja. No dejas a tu viejo por Soberga, no, porque lo ames, chinga, tu madre. Y más si llegó un pinche del porocho. O me cuando año tú lo hiciste. Yo lo hice. Piensas que tú lo hiciste, que tú lo enseñaste, que tú le diste. Pues él es su mamá, pendeja. Y entonces, compañeros, cuando empiezo a vivir todo esto, cabrón, pues yo no sabía, Marina, nada de esto, cabrón, ¿no? Yo, este, una niña muy temerosa, cabrón. Demasiado temerosa, compad. Mi madre siempre llegaba de malas. Una neurótica, que decíamos como hijos, la muerte. A una neurótica, cuando sale a trabajar, un hijo dice, ojalá el corral se la llene la mierda. Pinche vieja, desde la mañana trae cara de molecaca. Por eso a mí nadie le supo educar. Compañeras. Eso. No puedes educar unos hijos cuando no has educado a unos hijos. Porque siempre vas a educar a la gente a través de tus miedos. Mi mamá es una persona bien temerosa, cabrón. No se salgan y cierranle a la puerta. Y que no sepan que no hemos comido las de su pinche madre. No las quiero en las casas, jureas. A su chiquérdica de la verga. Y si con esa cara hay con eso. Y entonces se empiezas a comerte las uñitas, cabrón. Y imagínate ya tu dependencia, la verdadera. A mí me encanta hablar de las dependencias de la psiquis. Porque crees que dependes de un pendejo cuando ni siquiera vives con él. Está la pena. Y cuánta puta ignorancia. Está repudiada, maldita. Pero ya eres más triste. Entonces, cabrón, compañeros, pero yo no sé nada, cabrón. Yo desde niña le pego a los niños. Para que me correteen y nos caigamos y me abracen. Sentir el contacto de otra persona. Quiero hablarte de esto. Porque a pesar de que ya viste a Dios, nunca abrazas a nadie. ¡Eche vieja vacía! ¡Eso! ¿Se has visto cómo saludas? ¡Hola! ¡Eso! ¡Asco de vieja! ¡Es cierto! ¡Asco de cuerno! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Como es chinga! ¡A tu madre que te vaya a ser algo único de cualquier puta madre! ¡Refiero a masturbarme que coger, tibon! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, compañeros, pinche desconfianza paranoica, cabrón. Por eso el hecho de que nos correteáramos y nos cayéramos al suelo y me acasaran, con eso me conformaba. Ahí en la primaria, cabrón. Siempre anduve reciosa de un abrazo. ¿Hablas? Por eso vives frustrada. Porque ninguno de los jugueros con los que conviviste un rato, no tus parejas, porque ahora ya vives en la verdad. No tu esposo, porque hasta le haces así. Mi esposo. Mamancheco. ¿Queda cuándo te mete la meta? No creo. Si no, no tuviera la cara así esa cabrón. Cierto. Te lo juro. El mío era huevón hasta para coger. Pinche depresivo. No sabía que había varias clases de depresiones. Eso. Porque cada quien trae un temperamento. Por eso cada quien va a ver la vida desde su base psicológica. Por su temperamento. Mi temperamento es colérico, sanguíneo, cabrón. A mí desde niña me dijeron cállate, me guardé mucha ira congelada. Yo no estoy enojada con el cabrón. A través de la psicoterapia hago así. El día de hoy no estoy enojada con un cabrón. Estoy enojada conmigo. Porque nunca pude sacar mis miedos desde niña. Siempre me reprimí. Siempre me reprimieron. No me contestes, hija de tu puta madre. ¿Cuántos años caminaste agachada, güey? ¿Cuántas veces le quisiste decir a tu mamá? No me pegues. No seas injusta. Yo no tengo la culpa de que hayas tenido doce hijos. Yo no tengo la culpa de que tengas un pinche valeverga como hombre, perra. Eso. Vamos a ponernos bien. ¿Cuál es la tribuna? A huevo. Que escuchen los chavos. Vamos a ponernos bien, hijo de su pinche madre. Bendita tribuna, güey. Bendito lo que hayas, traigo verdadero. No que aquí te comportas como recuperada. Y en tu casa como tu hermano. Por eso tus hijos te siguen odiando. De eso no hablan. Por eso no van a tus aniversarios. Por eso no van a tus aniversarios. Porque sigues siendo ahora una dictadora. Está en tu casa. ¿Quieres decirles a los del grupo cómo eres? Te está llevando tu puta madre. Y no dices, ando mal. Ando mal, hijo de su pinche madre. Compañeros, te empiezas a reprimir. Porque ahora piensas que debes de cambiar a los tres meses. ¿Cuántos años te pusiste en tu pinche madre? Aparte del alcohol y de la droga. ¿Desde cuándo te callaste tus emociones? ¿Desde los ocho años? ¿Desde cuándo reprimieron tus sentimientos? ¡No llores! Te van a ver la cara de pendeja que te pito si lloras. No llores. Ve y salte y avienta aquí un tiro. Pero ¿para qué, mamá? Me daba miedo avientarle un tiro. Tablas, tablas. ¡Que lo juro, cabrón! Vamos a hablar como es. Tanto pinche autorgaño en los grupos. Nunca supe pelear. Yo veo que hay dueños que no. Que pararon de culo no sé a quién. Pero a su vieja le tiene miedo. Ya los punchaste. Y que yo sí cerraba cantinas y no da séptima. Tablas. Y tanta mamada que se oye. Por eso me encanta hablar del segundo paso, cabrón. Me encanta el segundo paso cuando te dice Nunca has tenido sano juicio. Nunca tuviste juicio. Jamás estuviste juicio. Tú desde niña traes una depresión crónica. Tristeza profunda igual a tiricia. Tiricia igual a enfermedad del alma. Alma, almacén. ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y ahora esta pinche enfermedad es impurable. Ves de más. Sientes de más. Y escuchas de más. Chingaste a tu madre. Ah, pero ya crees que tiene el abrazo. ¡Sí la tienes! Pero perdida, hija. Padrino, es que mi viejo es un hijo de su puta madre. Pinche mierda. No se va de la casa pero tiene tres meses que no me habla. Tiene tres meses que no trabaja, hijo de su puta madre. No se para de la cama, hijo de la verga. Padrino, ¿qué hago, qué hago? Pues déjalo. No, ya está cambiando. Te da miedo vivir en la verdad. Por eso tienes que empezar a engañarte pensando que llamas a un esposo cuando ni siquiera se casaron, pendejo. Ni siquiera y te conquistó y te empiezas a engañar que es un conquistador cuando ni siquiera sabe conquistar a una mujer y pendejo. Ve con cuánto pinchan tu engaño vives. Celas a alguien que nunca, nunca te conquistó. Jamás te dijo quieres ser mi novia. Todo fue por impulso, no por conciencia. No hay conciencia. Si hubiera conciencia te hubieras esperado a verlo que era un pinche huevón mantenido, mantenido. Que era un pinche misógeno que odiaba a la mujer pero la necesitaba. ¿Te hablas? ¿Te hablas con ese güey? Cuando yo lo metí a mi casa también él era violento. A los tres meses pasó rápido la pasión. La pasión dura tres meses no más. Tres meses dura la pinche pasión hijo de su puta madre. Cuando no le ves ningún defecto, cuando no ves que no le huele la boca, que le huelen los pies al hijo de su puta madre pero te haces pendejo. Y te vas a por engañando que ya estás enamorada de él, cabrón. Si nada más te acompañaba a tu casa tú le dijiste Padrido, me acompañas a mi casa es que me da miedo. Si eres del barrio en el tepito que te iba a dar miedo. Pero como él no sabía decir nada tú todo lo hiciste. Tú pusiste las luces el ballet y el escenario. Tú pusiste las luces el ballet y el escenario. ¡Nadie te engañó! Pero te daban miedo y viven la verdad. Te emborrachaste dentro de alcohólicos anónimos seis años sin alcohol y sin droga. ¡Borrachera seca! Te empezaste a reprimir todas tus pinches emociones. No empezaste... Te decían que cambiaras y andabas de la verga tragabas como loca. A veces te dabas a seda. ¡Pinche ansiedad, madrina! ¡Tragabas! 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 Y échame dos de chicharrón dos de sesos y así, cabrón. ¡Atragabas! 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 ¡Tragabas! Bien difícil uno de su pinche mano. Pero tú no podías parar con esa deshielad, cabrón. Te daba miedo decirles en un grupo que estabas mal, que tú no querías vivir así, pero que te daba miedo dejar a ese cabrón porque ¿quién se iba a fijar en ti? Si siempre te sentiste fea desde niña, ¿cuál de las canciones te gustaba? La muñeca fea. Con que gris, cabrón. Esa pinche canción me llegaba. ¿Cuál otra canción te llegaba? La hija de Nato. Con la yolanda del río, cabrón. Porque nunca conoció un papá. ¡Li carencia! Me llevó a la dependencia. Mi carencia me llevó a la dependencia. Cuando estás borracha en un grupo y distorsionas la terapia. Por eso te dicen quédate. Quédate. No, padre, no. Me cuadraron la punta. Que chinguele a su madre. Yo ya me voy. ¿A dónde vas? Nadie te peló. ¿Ni vieron cuando llegaste? Tú no lo ves que están ciegos, sordos y nudos. No, no. No, no para mí la terapia. Porque así andas de pinche sobe. ¿Sabes en quién? ¿Sabes en quién? ¿A quién metí a mi casa? Al que me terapió. Así me lo dijo mi ego, cabrón. Así me lo dijo, compañero. Que ese cabrón me había terapiado cinco noches. No dormí para vengarme de él. A ver cómo lo iba a terapiar. No duermes para vivir en la pinche venganza. ¿Cómo le reviento su puta madre? Llegas al grupo y no lo ves en ese grupo. Y andas investigando en qué grupo está. Pasan cinco días, llegas a tu grupo, lo ves en la tribuna y no sabes en qué estado emocional hayas al lado porque eres una enferma muy cambiante. Eres una enferma que no sabes controlar tus emociones. Una cosa dices, otra cosa piensas y otra cosa haces. Hablas. Tú dijiste que lo ibas a terapiar. Pasaron cinco días, entraste al grupo. Lo viste en la tribuna. ¿Quién sabe que hayas visto tu ego porque lo viste así? Biscochísimo, amigo. Pinche emoción. ¿Cómo te lo puso? Entraste así al grupo desde que entraste así. Te sentaste hasta adelante. Lo escuchaste hablar de la tercera tradición, mi hija. No mames, esos encantadores de serpientes. de serpientes. Ay, 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 ay. Avientala para otro lado. Hijo de suerte. Está hablando de él. Lo veo, digo, no mames, qué guapo está. Hija de tu puta madre, no dormiste cinco días generando venganza. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No sé. No sé. Ignoro qué me pasó. Pero ese día le dije padrino, me acompañas a mi casa. Es que me da miedo. Le recargaste las chiches al pinche morboso. Es morboso. Si fuera lucurioso, no estuviera tan burdiado es un misógeno. Los lucurosos tienen mujeres y sonriendo con estas de burdiada y con estas papás. Piensas que el burdioso es tu viejo y a ti te da pito. Y empiezas a generar que anda de culero. Si mira a maldito. no come por no cagar. Te lo juro, güey. Pero empiezas a calmarte porque tú dependes mucho del miedo. Tú dependes mucho de la ira. Tú dependes mucho de llamar la atención. Tú dependes mucho de la conmiseración. tú dependes mucho de querer controlar a los demás. Pinche vieja controladora, manipuladora, encadepulcita y asquerosa madre. y entonces se salen del grupo y le dices padrino, me acompañas a mi casa y es que me da miedo. Y él así, así, así como te dijo era, por Dios. Y ¿dónde vives? ¿Hasta dónde está tu casa? Aquí a ocho cuadras padrino, acompáñame. Y ahí va Pachado de esos pendejos que están en el grupo así, todos apendejados. Solamente una pinche muerta se fija en ellos. Y ahí vas caminando ahí con mi cabrón al lado y tú vas a brillar 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 ¿por qué él no habla? ¿Y dónde vives? ¿Y eres casado? ¿Y cuánto llevas en doble A? ¿Y en dónde trabajas? Todo le andas investigando al pendejo ese pendejo. Y ahí va él platicando contigo pero apenas si le oyes las palabras no se sabe comunicar. ¿Por qué piensas que él te engañó? Está la perla. ¿Por qué dices que él te engañó si ni siquiera se sabe comunicar? No, sí, sí, son pobrecitos madrina nunca hacen nada en su vida. ¿Cuántos yo ya interpito en mi grupo cabrón? se quedaron solos hablando mal de las mujeres para justificar su pinche huevonada. Dale duro a los hijos de la verga. ¿Cómo crees si todo cuesta hue? Cierto. Hasta conquistar una mujer cuesta hijo de su pinche madre. Cierto, mames. A una pinche carente pues por pendeja, por devaluada, así como yo, huevon. Pinches complejos de inferioridad, cabrón. Sentirme inferior a las demás mujeres, huevon. Siempre te sentiste menos, cabrón. Y luego con una pinche sobrecarga de culpa, alguien que trae mucha culpa no merece nada. Vamos a hablar tantito de la culpa. Porque eres muy adicta a la punta. Hijo de su pinche madre, por eso nunca la haces ni siquiera económicamente. Porque piensas que fuiste de lo peor y tú hasta para ser mala fuiste mala. Las prostitutas cobran, tú nunca cobraste. Hasta para punta fuiste peñeja. pero te sientes de lo peor, cabrón. Sientes que eres de lo peor y con su pinche madre. Neta, compañeros, pues imagínate yo traía tres padrinos, Poncio, Pilato, Judas y Eva. La pinche Eva le dijeron de ese árbol no y que agarra la manzana le valió de con un alcohólico no y le valló verga y también te picaste en el alcohólico. El Poncio Pilato siempre se lavó las manos, yo me lavo las manos, si no fuera por él, yo sería feliz. Carajo. El pinche Judas, eres traicionera, ahorita no quieres dejar y lo ves con otra y regresas con él. te traicionas a ti misma, no quieres que él sea feliz, porque tú no eres feliz, feliz, con él y sin él, siempre has estado amargada, rama, arriba de las peceras de tu casa Patepito, vas así chingan a su madre todos y no te recales pudo, y que estás de pinche hermoso, llegas al grupo, compañeros Dios los bendice, llegas a tu trabajo, buenos días con su café a la vista, gracias muy amable, llegas al barrio de te piso, te bajas de la pecera, que te vas a carnal, yo voy el bañito, que Dios te bendiga, hermano, chinas, a tu madre, sacate la y llegas a tu casa, quien agarró mi chocotristis, quien se bajó mi cajeta, quien agarró mis atures, empiezas a espantarte de la hormona, que apenas tienes tres meses trabajando de libres, y ya te sientes trabajadora, cuando te paras de malas para ir a trabajar, al pez, he hecho nada más, y haces mis otagos, no te toques puta mal, malas 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 y te empiezas a espantarte tu puñada y te da coraje que tu puñada se pone unas rayotas negras y se va el baile háblame de eso y entonces empiezas de pinche víbora 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 perra víbora malas mamá 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 ya se pone la letra el baile ay hija que se vaya mamá mamá pero llevaba una rayota si va bien pintada que bueno que se siga pintando mamá pero va a ser pendejo a mi hermano pues si tu también eres de puta hija esa sí era madrina mamá mamá ¿por qué la defiendes? no hija no la defiendo entonces yo veo que tú la quieres mucho no hija que si mamá la quieres mucho bueno sabes que te voy si la verdad si la quiero mucho ¿por qué mamá? porque se parece a ti ¿cómo crees mamá? yo si trabajo ya no voy al baile porque porque te te da miedo vender a tu moco de mojerote no porque de veras quieras dejar de ir a bañar porque te da miedo que te manden a la verga porque te da miedo que te ganen un pinche perreco porque sientes un puto de miedo cuando te dice que ya se va cuando te dice ya me hartástica de tu puta madre ya mejor que empiezas a dramatizar te haces la desmayada pones ojos en blanco haces que te salga espuma de la boca como si bellas comedias aprendiste muy bien a ser comediante te daba muchísimo de miedo y de todas maneras lo corrías a chingar a su madre de mi casa porque tu mamá también corría a tu padrastro ya viste que todo fue aprendido quien corría a tu padrastro quien te enseñó todo porque todo fue aprendido quien te dijo que los hombres eran culeros a quien viste que los hombres eran pendejos a mi padrastro a quien viste que no podía con la vida a mi padrastro como ves a los hombres pendejos pinche vieja matriar cacica de la chida si te sientes si eres bien soberbia fueres a soberbia perra fueres a soberbia hija de puta pinches exigencias irrazonables madrina ya traes un pinche estomagónico de su puta madre pero ahí sacas el puesto ya no puedes pero ahí sacas el puesto hija de tu pinche madre barabala métale la mano callas y colores y lo besa él durmiendo en el diablo de la casa pinche huevónico de su puta madre párate perro párate qué qué pasa qué qué tienes estoy chipi tu embarazo me puso chipi chinga tu madre güey tú siempre has estado chipi y empiezan los madrazos que no ves que desde niña tengo violencia me encanta que me den la madre soy adicta que me den en la madre soy adicta a sentir que me van a dejar necesito sentir miedo traigo una gran necesidad de sentir miedo por eso le digo verdad que no me vas a dejar verdad que no me vas a dejar verdad que no me vas a dejar en cada pareja que yo tenía así les decía cabrón había cabrones que me decían llame Angélica a los que venimos a los que venimos cabrón todo lo que tuve que ir viviendo compañeras bien temerosa cabrón siempre me mordí mis uñitas compañeras desde niña me alzaba el pellejito del dedo en la escuela hasta que sentía me sentía ve como solita me robí mi pinche madre yo soy mi propia enemiga me encantaba cortarme las venas ve como salía la sangre cabrón pero me cortaba las venas delante de la gente de todo de todo lo que tuve que vivir cabrón me daba miedo estar sola como permites que un julero se pase de verga por tanto no estar sola como te engañas que esto esposo ni siquiera te mantiene madrina yo le andaba buscando trabajos madrina yo le buscaba el trabajo porque él no encontraba no hay no hay trabajo no encontré no mami verdad de Dios padrino hay le decía un cabrón del grupo padrino también llévatelo de rotulistas me paro se lo llevaban a trabajar compañero de repente ya faltaba ¿qué pasó? no, no me gustó ese trabajo a ti nada te guste con una cajera de allá de la tienda niño perdido compañera manita no necesitará tu esposo que es licenciado un mensajero dale trabajo a mi viejo dale trabajo dale trabajo ay de lo que sea pero ya dale trabajo y de perro por mamá y ahí se lo llevan de mensajero y tampoco de puta nada le molaba al pinche huevón muy grosso de su puta madrina se bañaba cada ocho días el perro ¿te hablas? bañate diablo no compañero si yo bien pinche ansiosa con un chingo de miedo de no tener potragar hablarle a mis clientes que tuve cuando yo estaba sola que me andaba prostituyendo hablarle a un cliente que onda malito nos vemos para ir a cotonear una feria así angelica y ya llegaba yo con algo y le decía yo a él me fui a prostituir traga por eso después me decía ¿verdad que lo viste de puta cuando vivías conmigo? claro que sí por si nunca trabajaste perro bien dicho agradecido a mi el destante de mi culo tragástico de tu puta madre eso terapia de shock no mames wey imagínate con tu pinche madre me puta cabrón autoengañarte estás que te lleva la verga pero no abras perra cierto ya la viste estás que te lleva tu puta madre pero no hablas no dices tu verdad me cae de madre y compa yo lo odiaba era lo que muñaba a él madrina el resentimiento jodis puta madre cabrón el que no quisiera trabajar hijo de la chingada pero cuando nos íbamos a los aniversarios te presento a mi esposo nos sentábamos en la mesa ya ves que te sirven de comer en el aniversario pasaba una muchacha bonita se arreglaban bonito yo amo yo amo a las que andan de falda corta nunca cambien hablas yo también las amo si manda la verga a la gente que te quiera tener santa manda la chingada a la madre de la chingada eso vístete como quieras pero sea feliz compañeros de mi madre de niña me mandaba con una pinche falda abajo de la rodilla yo antes de entrar a la escuela me subía a la falda me la adocaba de aquí madrina oh dios yo desde niña soy loca y me daba miedo aceptar que soy loca que bien 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 madrina soy loca que tiene ni modo madrina soy de mi hija asesina esta madrina si sabe voy a ser buena para que me acepte quien que me acepte quien las máquinas humanas que tengo alrededor las que están reprimidas para que los demás acepten y sean buenas aunque se las esté llevando la belga las que quieren ser miedo de ser ellas mismas y si sabes que en este grupo en estos alcohólicos anónimos lo único que quiere dios es que rescates tu espíritu y que seas tú misma que te liberes de tanto pinche egocentrismo para que llegues a conocer el espíritu por eso una niña que es feliz vive en el espíritu cuando tiene cuatro años de edad cinco años de edad seis años de edad vive en el espíritu la niña no juzga vive en el espíritu madrina mira hijo de tu puta madre que hermoso vive en el espíritu madrina cuando comprendes a tu compañera por lo que está pasando cuando comprendes ahorita la nueva que lleva años cinco veces trae una relación lo único que te quedes escuchar es decirle nada más no bebas hija yo pasé por donde tú estás pasando bien madrina yo lo viví chingada madre me imputa que aquellas ya veteranas ay pinche vieja puta comprende compréndela trae una carencia su carencia la ha llevado a la dependencia por qué no le hablas de ti por qué no le hablas de tus carencias por qué no le das lo mejor de ti hija de toda tu puta madre te espantas de la verga y te abrazas de los huevos perra malgastina detrasciada esa madrina si sabe por qué no la comprendes por qué no se quedan las nuevas por qué no se quedan vamos a hablar de toda tu pinche bestia herida que traes cabronas por qué no le dices te comprendo quédate con nosotros por qué no sabes ella trae una pinche un pinche vacío existencial muy cabrón oye madre ando con este cabrón no te conviene pero aquí estoy para escucharte bien a cuantas nuevas corren de los grupos pinches perras tal vez puta madre bien dales duro no se valen hijo de la chingada son vidas hijas puta madre madre tal te da miedo que se quede la nueva porque te va a quitar el poder hija de puta madre yo tenía que irme padrino a otro grupo a curar no podía dañar a la nueva porque sentí celos sentí envidia y llegaba yo al otro grupo compañeros hay una muchacha nueva en mi grupo le dicen la princesa me calla en la verga leica de toda su puta madre compañeros me está quitando el cariño de mis compañeros pinche perra desgraciada ojalá y se vaya en otro grupo bien y llegaba a la junta de las dos de la tarde me sentaba la escuchaba y cuando acababa la junta que Dios te bendiga ya leo síguete quedando para eso me tenía que ir a otro grupo para alivianarme de toda mi pinche locura y que la nueva se quedara la madrina todo lo que tuvo que pasar también tuvo sus experiencias y esa muchacha le vinieron a reclamar un pendejo ya ves que nos encantan los casados porque sentimos que no merecemos ese es el problema de nosotras la sobrecarga de culpa que traemos de la niña sentimos que no merecemos una pareja sentimos que lo que le sobre es ese pendejo a sus pinches miserias aunque sea 20 minutos cada 15 días hijo de esa pinche madre el chiste es vivir en la ilusión que ya te conozco madrina cuando ni siquiera es mi nombre cuando nunca se me declaró la vida esa es la verdadera carencia de nosotros de todos los que estamos en un grupo cabrón por eso yo tenía que ver que tenía un chingo de miedo a mi verdad de miedo a mi realidad compañeros un chingo de ira resentida con los del grupo resentida con las compañeras pero que crees me daba miedo decirles estoy resentida con ustedes no me gusta como son cabrón no me gusta que pati y judí se junten mucho porque pati es mi vida cuando empiezan a ganar otra vida cuando te dan celos por tu misma carencia desde niña mi amiga Luz María Gallardo Rodríguez para mi era mi mejor amiga no me gustaba que se juntara con otras compañeras de la escuela nada más quieres a todas las personas para ti por eso odias a tu nuera ay 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 la odias a tu nuera no te vas a perder voy a editar eso no puedes soportar a tu nuera pinche vieja minjón ay andas con tu pinche niñote peludo meridón es muy débil muy prender con tu pinche ni quieres que mande a la verga a la otra cabrón compañeras yo me ponía de su puta madre te decía mi padrino no puedo ver a mi nuera y me decía mi padrino es que nunca has visto que ya creció tu hija de tu puta madre te encanta ser necesitada eso bien te encanta ser necesitada que los demás te necesiten verdad que me quiere verdad que yo los ayudo que sentiste cuando te dijo tu hija mamá ya yo los ayude ya gracias por todo mamá lo menos que puedas que quieras vete a tu grupo mamá vienes a dormirte a la casa andas en depresión mamá no hija yo vengo a estarme con ustedes porque me doy cuenta de las cosas mira mi hierro se me hace que andas con esa pendeja y me dice mi hija mamá no me vengas a transmitirme tus miedos no me vengas a transmitirme tus celos mamá yo no tengo celos de mi pareja mamá ¿por qué quieres que yo ande mal mamá? déjalo que se coja quien quiera mamá ¿qué? sí mamá ¿por qué voy a sufrir por lo que otras gozan? otra madrina ¿por qué voy a sufrir mamá por lo que otras gozan? mamá qué bueno que no me críe contigo yo estoy muy segura de mí mamá yo soy una mujer muy bonita mamá ¿cómo crees que me voy a encelar de esa pobre mujer? ¿usted no la ves? hijo de su pinche madre sí es cierto compañeros no venía no escuchaba no caminaba cabrón estaba inválida madrina mentalmente espiritualmente y con pinche madre pero no buscas la ayuda no pides la ayuda porque ya te sientes madrina ¿qué poca madre? ¿qué poca madre? te da miedo decir que no has podido trascender muchas cosas que no has podido trascender tus complejos de inferioridad que te sigues sintiendo fea cabrón que nadie te alimentó tu autoestima te da miedo decir tu verdad cabrón compañeros a mí nadie me alimentó mi autoestima padrido nadie platicó conmigo pobre de mi madre pobre mujer mucho muy enferma jamás jamás me dijo estás bonita jamás platicó conmigo padrido un día la vi que se estaba cambiando sus cosas de su menstruación y le digo ¿qué es eso? a usted no le interesa en que a su puta madre me pegó madrina en lugar de decirme que también a mí me iba a bajar mi regla platicar con eso madrina mira el día de hoy gracias a dios se han cortado cadenas madrina tengo una nieta que gracias a dios ya tiene relaciones madrina la llevamos a que le pusieran su aparatito bien le dijo a mi hija mamá ya tengo ganas de tener relaciones me dice mi hija ¿qué hago mamá? vamos a ponerle su dispositivo para que no desde niña vaya a estar así con cara de flecaja ¿cómo estás? vela no te mentí es una niña tranquila se acaba de recibir tiene poco que terminó con esa relación de tres años ¿qué a poco venió? dos días anduvo triste le digo ¿qué tienes hija? ya terminé con esa relación con este abuelita le digo ¿por qué hija? dice ¿por qué es un huevón? no quiere hacer nada por él no, abuelo ¿y cómo te sientes? pues triste abuelita pero estoy bien joven estoy estudiada el que sigue eso está la perla te vienen a descartar los niños de hoy tus nietas te despiertan ¿sabes qué me dice mi nieta? me digo oye ¿qué crees? me anda hablando un muchacho de 38 años ¡vas abuelita! ¡vas! y nada más para lo que es para que te pase juventud y a chingar a su madre a poco y casi abuelita nadie te va a comer en casa abuelita pues no los ves nadie te va te va a comprar nada abuelita pues no los ves cómpratelo tú regálatelo tú ya no tengas miedo al abandono ve y trabaja tu primer abandono raíz desarrollo y consecuencia ve y rescate esa niña que quedó en un internado de madre ve por esa niña que quedó en ese internado de madre rescátala hazte responsable ¿por qué padrino? porque nadie se va a poner a ser responsable de ella ¿por qué padrino? abre la literatura aquí dice vivimos en un mundo hundido de egoísmo nadie está capacitado para conocer ni dar amor dátelo tú o te liberas del miedo imaginario o el miedo de mal ¿cómo puedes decir que tienes miedo al abandono si desde niña has sido ni una niña abandonada ponle aquí Angeliquita sin papá y sin mamá no padrino si tenía mi mamá pero no estuvo capacitada para hacer su papel de mamá era una niña Angelica llena de miedos llena de temores hija de un alcohólico te dio lo que tenía ¿qué tenía? miedo que tenía ira fue lo que te dio no pudo darte otra cosa por eso tú tienes que cortar cadenas tú tienes que meterse este gran programón para que te des cuenta de toda de toda tu ira congelada nadie te hace enojar tú ya estás enojada desde chico ¿cierto? padrino entonces no me hace enojar no ¿con cuál de todos tus egos te levantaste cuatro mil seiscientos cuatro mil seiscientos egos eres títere de tu enfermedad eres títere de tu enfermedad ¿con cuál de tus egos te levantaste un eterna vigilante de tus emociones un décimo paso diario tuyo no de los demás ¿con cuál de tus hábitos emocionales encallecidos te levantaste? ¿con el de la ira? ¿con el de estar llamando la atención? ¿con el de juzgar? ¿con el canibalismo? porque ya ves ni con tus pinches vecinas te llevas bien la que está mal eres tú perra cada que te cambias de casa tienes pedos en las vecindades ¿quién es la que está mal? bien por Dios viviste en el 41 de peruqueros viviste en Nacional y Bravo viviste en el 9 de Rebo y en todos los predios tuviste pedos ¿quién es la que está mal? tú siempre estás que te llevan la verga anda andas viviendo la vida de todos menos la tuya hija de tu puta madre ¿cuándo vas a vivir tu vida perra? ¿morecita? ¿cuándo? échale, échale, échale dame diay dame diay ¿a quién le dieron el aplauso cuando llegó al grupo? con mi padrino padrino peruel que no me hables de él soy tu padrino tuyo no de él hija de tu puta madre ya sé la vida más de él que la tuya perra si quieres te suelto como aljada y lo agarro a él ¿qué hago padrino? esta libreta yo no tengo miedo el miedo no existe otra y otra sí padrino aquí yo no soy culpable ahora soy responsable ¿cuántas veces padrino? toda tu vida porque tu enfermedad es incurable ¿por qué dices que no soy culpable padrino? porque nunca has estado consciente de lo inconsciente que estás siempre te ha manejado el inconsciente segundo paso muy por debajo del nivel del inconsciente a veces olvidado tú no puedes sufrir por el dinero porque desde niña no lo tuviste ¿cierto? tan fácil por Dios yo no puedo sufrir por el dinero porque nunca lo tuve padrino mi madre iba a pedir prestado una quesadilla un pambazo para darnos de comer a las seis y media siete de la noche mi mamá le debía a todo mundo pero éramos doce y dos sobrinos que me cogió éramos catorce tú te has vuelto adicta a pedir prestado para sentir miedo y angustia para cuando te van a cobrar recibes un dinero que no es tuyo y nada más sientes la emoción de enfrentarlo hasta vas a echarle agua de la llave la primera agua es el don de ese adicto lo bendices para que te rinda porque tú no sabes manejar sexo poder y dinero tú no sabes manejar sexo poder y dinero padrino entonces traes adicciones te quejas del dinero cuando nunca lo tuviste te encanta pedir prestado para sentir miedo que te vayan a cobrar para que quieres dinero si no lo sabes manejar tú desde niña no lo tuviste porque vas a sufrir pendeja si el espíritu no vino por nada porque dices que es mi viejo cuando ha sido tuyo pendeja mi esposo cuando si nada es tuyo nada te pertenece ni siquiera tu vida cuando Dios diga vámonos nos tenemos que ir no digas que tu casa un pinche temblor y se lleva la venda a tu casa estarás preparada maremoto estarás preparada para perder hija de tu pinche madre porque crees que te decimos que busques un padrino porque crees que te decimos que busques una madrina porque van a venir procesos en la vida como humana estarás preparada cuando tu viejo te diga ya me voy porque ya no te soporto cuando lo veas con otra más joven que tú hija de tu puta madre estarás preparada pendeja cuando tengas que perder un hijo y que sepas que la muerte que la muerte no existe que el espíritu trasciende padrino ya murió mi mamá búscala en tus nietas porque su espíritu está ahí tu mamá nunca te ha abandonado cierto ahí está mi nieta la mayor cierto sé de lo que te amo la muerte la muerte la muerte no existe el espíritu trasciende deja que los gusanos también traguen mi hija de tu puta madre ¿sabes? ¿a poco cuando veo a mi nieta compañeros miedo a qué? ¿por qué no te has liberado del miedo a la muerte si siempre has vivido muerta? ¿cómo es que tienes miedo a la muerte si siempre has vivido muerta? no tienes deseos de nada cabrón pinche queja depresiva de tu puta madre haces un alarde de tu puta depresión estoy en depresión 823 COVID estoy que me lleva a la bella adicta a la depresión ¿y sabes para qué es la depresión? para que los demás hagan lo que a ti te corresponde a ser para eso la depresión para que los demás hagan lo que a ti te corresponde a ser necesitas vivir un cuarto paso pero de adeveras necesitas reconciliarte contigo porque tú eres a la que más te odias eres tu propia enemiga compañeros empezar a trabajar conmigo vivir en la verdad y decir vivir cuando es el culpable de toda mi amargura yo soy la responsable de toda mi amargura madrida empecé a trabajar conmigo compañero me dijo mi padrino vamos a trabajar con tus sentimientos sepultados vamos a rescatar tus sentimientos sepultados vamos a trabajar tu vida congelada y empezar a hablar todo lo que me había callado mamá mamá ¿por qué me dejas en este internado? ¿por qué mamá? ¿por qué no me quieres? mamá ¿por qué nunca me dijiste quién era mi papá? mamá ¿por qué nunca me abrazaste? mamá ¿por qué nunca me diste un beso? mamá ¿por qué nunca fuiste a mi escuela por mí? todas mis vocecitas interiorizadas compañero empezar a trabajar la medicomía espiritual ese es tu verdadero cuarto y quinto paso sin miedo vas a hacer esa experiencia sin ego sin miedo es sin ego ya vive la verdad ya no dramatices tu vida tu ego la dramatiza no te sientas que eres la única que ha sufrido más hay gente que de velas trae más pelos más gruesos que tú es cierto hasta en el sufrimiento te sientes la número uno no manches padrino no manches madrina todo lo que tuve que reconocer compañero ¿sabes por qué quería ser buena? porque me sentía culpable yo pensaba que la derogó por Dios que no padrino ¿qué crees? que yo ya venía predestinada a ser alcohol yo venía predestinada a ser drogadicta madrina ya venía predestinada por eso tenía que vivir el apostolado que Dios me dio por eso tuve que andar en las calles por eso tuve que andar como anduve mis hijos fueron de diferente papá compañero gracias a Dios pero habías de ver como se quieren los cabrones Nancy Nancy mi hijo se quieren demasiado compañero mi hija como adora a tu hermano mi hija lleva 25 años con mi hierro y sabes que me dice que bueno que no crecí contigo a veces es bueno que hasta tus hijos no estén contigo por eso las calamidades un día las vas a convertir en bendiciones eso las calamidades un día las vas a convertir en bendiciones que bueno que tu hija no se cree contigo mira el día de hoy está bien con tu esposo tu hija no es celosa el día de hoy están ahí tus nietas gracias a Dios compañero el día de hoy tienes un hijo adicto para que tu pinche ego no se alimentara para que siempre vivieras con los pies en la tierra que bueno que tengo un hijo adicto cuando le descubrí drogándose me dio mucho miedo compañero pinches temores porque tu ya estás pensando que va a vivir lo peor como vivió tu hermano Raúl que crees que no este cabrón no ha vivido tanto como mi hermano Raúl compañero mi hermano Raúl llegaban los agentes por él pinche miedo cuando entraba la tira con la pistola en las manos a la vecindad por mi hermano estos pinches impactos de la vida lo que te asustó desde niña impresiones todas esas pinches impresiones no te permiten salir de tu depresión te lo juro por Dios impresiones de la vida esto que te asustó cabrón ahí vienen los agentes vienen sobre mi hermano no lo vayan a matar ya que entraron a echar balazos todo lo que te impresionó por eso ha sido difícil que despiertes por eso ha sido difícil que entiendas la autoridad más poderosa sería tu propio entendimiento la autoridad más poderosa sería tu propio entendimiento que entiendas que tu hijo no está capacitado para entender que entiendas que tu pareja no está capacitado para entender no está capacitado para dar que ahora te falta a ti todo lo que alcohólicos anónimos tus guías espirituales te han dado se toca dar ahora le vas a dar amor a tu pareja sin que él te lo dé porque no puede no es que no quiera no puede te lo juro qué hermoso es este programa compañero cuando puedes decirle a tu pareja acompáñame a Garibaldi vente viejo tu pinche relación que yo y tú tuvimos fue de pinche improviso fue así de impulso vamos a darnos la oportunidad nunca es tarde vamos a comprar unas hojas cada dos cuadras caldéame tiene mucho que no me caldeas viejito me agarras de báscula vienes te subes y te pesas nos falta comunicación viejo vente compañeros me dicen mi viejo no te metes nada yo digo no viejo tengo un día espiritual que ha trabajado con mi niño viejo ya grité todo lo que no pude gritar ya perdoné a Dios viejo porque no fue fácil la misión que Dios me dio fíjense lo que estoy hablando compañeros y ojalá y haya preguntas se las contesto esto con bases tuve que perdonar a Dios porque no es fácil esta misión no es fácil que las buenas y las santas señalen a las puntas no es fácil que te señalen unas santas los grupos veras mal para que se tenga cáncer por no usar la pinche ya lo tienen ya lo tienen ya hay muchas santas ya no caben en los grupos ya no caben las santas verdad no compañero que bueno que mi parte humana no se me ha quitado soy un ser humano lo único que vine a rescatar a un grupo se llama mi ser porque hasta para ser mala muy mala nada más vine a rescatar mi ser que es mi ser vine a rescatar a mi niña el espíritu no vino por nada el espíritu no vino por nada al espíritu no le interesa ninguna posesión el ego al ego todo le falta al espíritu no le falta compañeros cuando empiezas a vivir en el espíritu que es el aquí y el ahora el ayer ya pasó cuantas escrituras llevas de resentimiento diez ya para de mamar ¿sabes? cierto mamá mamá me encanta vivir en un pinche resentimiento ya 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 estuvo que él me mintió que fue culero ya 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 chica a tu mamá ya estuvo padrino porque él ya hasta se le olvidó con quien te hizo pendeja tú no te enamoraste más de la vieja pinche enesiana reprimida hija de tu puta mamá ella se olvidó hasta de esa cabrona y tú sigues viviendo con la otra mamá compañeros pinche mente obsesiva eres obsesiva pa todos te encanta estarte obsesionando pensando que tu viejo sigue con la otra a la mejor acaba de encontrar otra mujer y tú piensas bien la niña madrina despierta decía mi padrino José Luis mantengámonos despiertos despierta tú eres la más importante qué vas a hacer por ti a buscar la ayuda para mí eso busca la ayuda para ti necesitas atenderte tú crece espiritualmente comprende a tus compañeritas muchos son los llamados y pocos los escogidos compréndela comprende las que viven en el ego que viven en el infierno en el estado inferior de la conciencia gracias a Dios tú has conocido el reino de los cielos la libertad del espíritu poco a poco no fue rápido compañeros fueron años años con mis celos años con mis complejos de inferioridad años con mi puta locura compañeros hasta que pedí la ayuda hace 20 años porque estaba yo en el grupo pero no pedía la ayuda qué difícil es pedir la ayuda madrina el ego no te lo permite ya con tus años ya no quieres pedir la ayuda y si supieras qué diario necesitas pedir la ayuda qué diario necesitas llegar como enferma qué diario tienes que aceptar que eres una base de bruta siéntate hasta adelante deja tus adicciones deja el pinche celular y dónde estás y por qué no llegas y por qué se oye tan silencioso ahí con esa puta madre cuento daño te haces a ti misma por no pedir la ayuda déjate ya que se rinda tu ego que se rinda tu anarquía cuando se rinde tu ego el espíritu florece cuando se rinde el ego el espíritu florece padre cuando vuelvas a ser rinda vuelve a ser rinda deja de sentirte grande nunca creces vuelve a ser rinda trata a los demás como te gustaría que te tratara trata a tu marido o a tu pareja o a tu rumi lo que sea yo tengo rumi gracias a Dios sí gracias a Dios compañero me voy a bailar eso me dedico a mí me voy a la zumba tengo a mis amiguitas de la zumba compañera tengo que convivir con la gente desde niña fui muy aislada por la desconfianza paraloica siempre me aislé desde el internado de madre no jugaba con las demás niñas había una una fuente de pescados anaranjados metía yo la mano y platicaba con ellos y les decía mis cosas a estos pescaditos nunca platicé con las demás niñas madrina siempre vivía la defensiva madrina no me daba la oportunidad de salir a convivir con los demás madrina solita me aislaba solita vivía mi pincha madura madrina no se va que los demás no te quieran no hay pedo pero que tú no te quieras que culera eres contigo misma perra hasta que allí se cosas por mí si lloraste en un cuarto y quinto paso si lloraste en un octavo y noveno paso vas a abramar cuando te des cuenta el daño que te has hecho tú como te has autocastigado tú solita como no has vivido tu vida como nada más has existido más no vivido siempre has caído en el aburrimiento distracción y conocimiento para eso quieres tener los conocimientos para eso te grabas la literatura para decir como eres y la literatura es letra y la letra mata al espíritu las universidades están llenas de letras menos de espiritualidad están llenas de letras menos de espiritualidad María Dios no quiere que seas buena si así le quieres quitar su lugar imagínate si te vuelves buena pinche magdalena complejo de la magdalena después de puta santa desde niña te reprimieron desde niña te dijeron que estabas mal desde niña te hicieron creer que eras de lo peor tú misma te metiste en culpa desde chiquita desde los ocho años de edad madrina fíjate tuve un aborto y me sentí asesina madrina sabes que me dijo mi espiritual si ahorita que tienes cuarenta años no estás consciente de lo inconsciente que estás imagínate a los dieciséis imagínate a los ocho años de qué conciencia me hablas si nunca has estado conmigo quítate tanto paradigma mental quítate tanta mamada que te dan en la religión que te dan tanta gente que se siente buena para eso te metes a la religión para volverte dictadora perra que bueno que existen compañeros así que bueno que hay gente para que trabajes ay que es puto pues tú hasta cuando acabas te salen las limitas del culo en el fondo te quisiera te quisieras decir la verdad traes un putito adentro tablas te da miedo te da miedo decir al chile me encanta la verga tabrotas te da miedo decir al chile me encanta la panocha que quien te hace quien te dice que no cabrón si el espíritu no juzga cabrón tanta mamada que han sacado compañeros el día de hoy estoy entre mis hermanos del mismo dolor gente que necesite esta ayuda no los juzgues no los señales para todos está abierto este bendito programa cabrón si aquí hemos llegado lo mejorcito aquí hemos llegado lo mejorcito de lo que os cito tenías que darte cuenta que tú también tenías pensamientos asesinos si no lo hiciste pues por miedo bendito Dios madrina porque muchas veces generaste matar por mucho mal por eso Dios nos subió cabrón en este bendito programa en estos benditos locales de fray libertadino que bueno padrino que pertenezco a alcohólicos anónimos que bueno que fui alcohólica que bueno que fui drogadicta compañeros que bueno que tuve mejores porque esa es mi parte humana y mi parte humana nunca se me va a quitar padrino pero mi parte espiritual me vino a rescatar me libero de las culpas tú sabes que bonito es un orgasmo puta madre eso cuando una mujer vive un orgasmo hola ves buenos días hola 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 por Dios cuando ese porque mi sarazgo me quito tanta pendejada hola 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 palino yo dije esto es un tropeo cabrón me salieron mis ladrimitas sabes por qué lloré sabes por qué lloré cuantos años te pretendiste cosas maravillosas que Dios quiere que vivas y por ser tu propio Dios la diosa de tu propio universo por ser tu mismo Dios cuantos años te castigaste mi angel ahí es cuando de veras hay un arrepentimiento porque yo nada más había tenido remordimiento y no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento me arrepentí de tanto daño que me había hecho me arrepentí de que yo misma me había juzgado me arrepentí de ser mi propia enemiga compañeros cuando yo empiezo a vivir mi vida empiezo a entender y comprender a los demás y empiezo a abrazar a mi viejo y a hacer lo que se le rozara a tus ojos gracias Geto por estar conmigo porque no cualquiera vive conmigo cuando mi vieja espiritual me dijo quiero que te vayas a vivir sola le digo para que padrino para que te conozcas proceso del águila y cuando me voy a vivir sola compañero y de repente me pongo de la verga y dije brula que vivo sola como perra y ando de su puta madre nadie me hace enojar y estoy que me lleva la verga ya viste que los demás son losos del perro de repente me puse un día en esos días en posición fetal y empecé a llorar y dije ¿y hora que tengo? pues media hora ponte bien media hora pero ya no manezca ¿no? levántate y sigue luchando compañeros me conocí ¿qué crees? que mi enfermedad está aquí no está fuera este es el alma almacené el espíritu me rescató del alma padrino mi alma fragmentada mi alma fracturada pero ya trabajé todas mis fracturas madrina hoy me dedico a amarme a mi madrina hoy no me rechazo me acepto como sol madrina me desnudo ante un espejo y digo gracias gracias le digo a esta gracias fuiste muy comelona pero cuántos hombres hiciste feliz ¿a poco no hay nada más? me voy a bailar cabrón ay llego al baile cabrón toda mi bandita que ya estamos grandes ¿cómo estás aquel que aún nos ya murieron? nos acordamos de aquellos que ya no están muy angélica ¿te acuerdas de aquel? y de así manito y empezamos a bailar que bonita es la vida compañeros ¿sabes qué me dice mi nieta la mayor? vive abuelita vive mi huijan no estoy grande no abuelita nosotros te vemos joven fuerte nunca cambies abuelita cierto nunca cambies abuelita así de feliz imagínate cómo le vas a decir a tus mientas que sean felices ya felices empieza con ti abuela no mames no sigues hablando mal de tu viejo abuelita y eso que ya se murió no viva ya en el pasado se vale cuando vas a hacer una escritura pero ya después vive en el presente vive este día como si fuera el último de tus días para eso Dios mandó la pandemia la permitió para que te des cuenta que nada más te pertenece en la aquí y en la hoy el ayer ya pasó el mañana es incierto madrina ¿sabes qué me hacía sufrir? vivir en la oxidación o en el pasado o en el futuro y este día se me va de las manos hoy he podido pedirle perdón he podido reconciliarme con mi pareja me reconcilié con mi madre esta es mi mano izquierda es la abundancia me reconcilié con mi padre mi mano derecha es la inteligencia en el terreno espiritual y después bien me reconcilié por mí gracias 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 argentina gracias por todos los libros gracias hombres gracias por lo que me hicieron conocer que Dios nos bendiga que sean felices con la mujer que tengan que sean felices benditos apóstoles que estuvieron conmigo porque fueron parte del apostolado no fueron hermanos fueron parte del apostolado gracias gracias a todos esas personas que en su momento estuvieron este rato conmigo bebé y se le cumplió mi madre murió cuando yo tenía un año en alcohol y gracias madre gracias por todo gracias gracias hijo porque me viniste a dar una lección gracias porque a pesar de todo yo tengo que estar con los pies en la tierra por algo son las cosas gracias por haberme escogido como madre lo volvería a ser gracias por todos los vividos compañeros gracias padrino por invitarme a compartir gracias por haberme dejado hoy para irme al hotel y estar allá con el señor que me llevo revier como que me gusta si me gusta ese señor y hoy fui a su hotel madrid y a veces de repente me han visto unas masturbaciones a nombre de madrid eso que bonito gracias gracias compañeras gracias por existir gracias compañeros gracias gracias madrid gracias porque siempre me has abierto a las puertas de tu casa gracias por todo compañeros gracias padrino que no sean 17 que sean los que Dios quiera gracias por estos lugares que existen porque hoy puede llegar toda la gente que bueno que hay mucha gente no importa que no sean alcohólicas las neuróticas vienen porque traen un dolor original todas las neurosis vienen de un dolor original las neuróticas no tomaron pero se emborracharon con sus ideas que Dios las bendiga y felices 24 años aplausos